Más noticias, este viernes 10 de febrero se conocerá el informe de la fiscalización a los justificativos presentados por el consorcio Cuatro Ríos de Cuenca por los retrasos en las obras del tranvía, según lo informó el alcalde de la capital Azuaya, Marcelo Cabrera. El burgomaestre añadió que una vez que conozcan el resultado, se tomará la decisión de terminar o no unilateralmente el contrato. El futuro del tranvía podría definirse este día viernes que vence el plazo para que la empresa fiscalizadora presente el informe sobre los justificativos entregados por el consorcio Cuatro Ríos, esto en torno a los retrasos en la construcción del proyecto. El viernes se entrega el informe, esperemos que podamos sortear el tema legal, que es el que estamos en ese momento trabajando, se ha conformado un equipo de abogados más potente aquí en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de defender a la ciudad de Cuenca. Son alrededor de 1.700 documentos entregados para el análisis a la fiscalización, sin embargo, sea cual fuere la decisión que se adopte, el alcalde Marcelo Cabrera ratificó que el tranvía concluirá en el año 2017. La ciudadanía puede pensarse que es una posición del alcalde, que es una posición de los funcionarios, ustedes saben que aquí hay tres empresas contratadas y en manos de ellos están justamente las gestiones que estamos esperando, nos entreguen con documentos para tomar la decisión final. La decisión de terminar o no unilateralmente el contrato con el consorcio Cuatro Ríos debe enmarcarse en aspectos legales, sin embargo, para cualquier alternativa, el municipio tiene listo un plan que permitirá actuar de inmediato en el proyecto. Hemos hecho los análisis de tiempos, hemos hecho toda la obra faltante, tanto en lo que tiene que ver con la situación de construcción civil, como en la situación de suministros de equipamientos. Tenemos debidamente identificado, pero que cumpliendo la normativa establecida en la ley de construcción pública, estaremos viendo lo que mejor le corresponde a Cuenca. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.